hola amigos y amigas bienvenidos a popeye moto show podcast es más que un placer hacer contenidos para todos ustedes hoy vamos a hablar un poco de la historia de la motocicleta pero antes de les recomendamos nos sigan en todas las redes sociales como popeye moto show empezamos con la definición que es una motocicleta una motocicleta comúnmente conocida en español con la abreviatura moto es un vehículo de dos ruedas impulsado por un motor de combustión interna a gasolina que acciona la rueda trasera pueden transportar hasta dos personas y tres si están dotadas de sidecar para los que no conocen qué es un sidecar es un vehículo de una rueda enganchado al costado habitualmente a la derecha de la motocicleta dando como resultado un vehículo de motor de tres ruedas y con capacidad de transportar una y en algunos casos dos personas adicionales a la motocicleta el sidecar fue fabricado en el año 1910 la historia de la motocicleta se remonta al siglo 19 cuando el estadounidense sylvester ropper en los años 1823 al 1896 inventó un motor de cilindros a vapor accionado por carbón en el año 1867 esta puede ser considerada la primera motocicleta del mundo los alemanes maybach y dayler construyeron una moto con cuadro y cuatro ruedas de madera y motor de combustión interna en el año 1885 su velocidad era de 18 kilómetros por hora y el motor desarrollaba 0.5 caballos de fuerza en el año 1902 se inventó la motoneta o scooter también conocido en su momento como autosillón por el francés george gutier la motoneta es un vehículo de dos ruedas biciclo provisto de un salpicadero de protección no está catalogada como motocicleta debido a la disposición de su cuadro y motor fue fabricada en el año 1914 y tuvo una gran popularidad sobre todo entre los jóvenes también tiene una carrocería que protege todos los mecanismos que ofrece algún pequeño espacio de almacenaje de objetos pequeños las motonetas o scooters son vehículos urbanos aunque también se pueden hacer viajes largos lo que destaca en este tipo de transporte es la comodidad del manejo y la facilidad de conducción tradicionalmente las motos se han clasificado por la cilindrada de sus motores de una manera mucho más clara que los automóviles llegando a determinar las categorías en las pruebas de gran premio las motos más frecuentes tradicionalmente fueron las 125 cc a 250 cc y la 500 cc todavía son un referente especialmente la primera 125 cc por facilidades legales de acceso a su condición asimismo la cilindrada de 50 cc fue popular desde la década de los años 1950 hasta los años 80 por la legislación del llamado ciclomotor aún sigue existiendo pero con muchas menos restricciones de potencia y configuración los 750 cc durante bastantes años fueron la cilindrada máxima aunque hoy en día son frecuentes otras mayores como lo son las 900 cc 1000 cc y los 1200 cc las 350 cc otras motocicletas muy frecuentes han dado paso de manera extraordinaria a los 400 cc especialmente por disposición legales en algunos países las 175 cc han desaparecido casi por completo de la producción dando paso a los 200 cc desde el inicio de las motos existen varios tipos de motocicletas vamos a ir mencionando la que entendemos que son de mayor relevancia estas motocicletas son las estándar la chopper la motos crucero la moto custom la motonetas la motos deportiva la naked la moto de turismo motos de doble propósito sport touring la motocicleta de carreras las super motos también están la trial la moto todo terreno también la trimoto la café racer entre otras motocicletas en el mundo de las motos tenemos tres posiciones de manejo estas son la deportiva la estándar y la crucero la posición deportiva el piloto se inclina adelante con los estribos abajo y hacia atrás y las manos en el manubrio abajo y adelante la resistencia del aire es disminuida por el poco perfil presentado la posición estándar el piloto se mantiene sentado erguido o ligeramente inclinado adelante y los pies abajo en la vertical del cuerpo son motocicletas que no están especializadas para ciudad o carretera de modo que es una posición ideal para motocicletas de turismo ciudad trabajo motocross enduro trial o doble propósito es una posición muy ventajosa también para los principiantes la posición crucero el asiento del piloto tiene una posición muy baja con el torso alto ligeramente inclinado hacia atrás las piernas están extendidas hacia adelante el que el asiento esté bajo es una ventaja para los principiantes y personas de corta estatura el manillar tiende a estar alto y de gran amplitud lateral el énfasis cae en la comunidad mientras que el asiento bajo impide giros a alta velocidad y vueltas pronunciadas porque el piso de la moto podría tocar el suelo en las curvas esto es popeye moto show podcast hablando un poco de la historia de la motocicleta les recordamos a todos los que usan motos que es de suma importancia utilizar sus debidas protecciones esto es con el fin de disminuir lesiones graves en caso de accidente además es importante conocer y seguir las leyes de tránsito de su localidad nos despedimos de este episodio de hoy recordándoles a todos que somos popeye moto show podcast búscalo en nuestro canal de youtube como popeye moto show nos vemos en el próximo episodio donde estaremos hablando de los diferentes tipos de motos y sus usos recuerda que manejar con precaución es garantía de vida que nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio en el próximo episodio en el próximo episodio de